Diaco ¿sabes? Y es Fabián de Fucking House Mariana Diaco Y en las cámaras, ¿tú sabes? Embrea Tú sabes, las cámaras aquí Con las manos, brula Directo de la 24 Record Que ya es la Maquinaria Studio ¿Viste cómo se mueve la cámara? Por la madrugada No me llames más Que ya estoy durmiendo Y no estoy pa' nada Por la madrugada No me llames más Que ya estoy durmiendo Y no estoy pa' nada La maquinaria Con el leño y la verdad Vaya la olla y bien Otro Charo Con los verdales que no piense Con los verdales que no piense Y yo no sé qué es lo que pasa Que ahora todo el mundo me llama Niño Es que ya casi no puedo dormir Porque me queman toda la semana Porque me queman toda la semana Quieren enredar mi vida Y que al llamado no falle Porque me gusta la fiesta Porque yo soy de la calle Por la madrugada No me llames más Que ya estoy durmiendo Y no estoy pa' nada Y no estoy pa' nada Por la madrugada No me llames más Que ya estoy durmiendo Y no estoy pa' nada No me llames más Somos las nueve especias Que nos venden en mercado Lo más caliente Que suena por todos lados Nos llaman a toda hora Porque andamos activados Las fiestas sin vino Y fiestas siempre se nos emocionan La noche se puso buena Eso te lo garantizo Es que no hay amor No hay amor porque no guiso Mira a la roya y bien Coge timpa se hizo Y cuando nos juntamos Le damos cante la piso Y mi teléfono empieza a sonar Después de las dos Oye mozongo Porque no hay un party Sin el que no esté yo No hay na' oco Y mi teléfono empieza a sonar Después de las dos Oye mozongo Porque no hay un party Es que Es que no esté yo Oye La gente pide que llegue Porque yo traigo de dos Porque no hay un party Tú sabes Es que no esté yo Entonces cuando llego yo y caliento Me dicen niño No, 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 no Porque no hay un party Es que no esté yo Oye mozongo Oye mozongo Llegó la hora Vamos a virarle esta talla Eh Porque la gente lo pide Que calentemos la baña Pero la gente lo necesita Chacho Es la pura realidad Quieren ver la maquinaria Con el niño Y la venta Pero los que son de mentira Aquí te cogieron dos Son los que tienen licencia Vamos desde el Sintiayo Me reclama, clama Mano para arriba a todo mundo diciendo que Me reclama, clama Y me reclama Y me reclama Y me reclama Me reclama, clama He hermano Y me reclama, clama Hispano siempre en la vijana Y me reclama, clama Lo que están todos espere husband Es el niño con las vijeras 29,�니다 privado Tú gelé llamada Por el WhatsApp Tiene que el TNC Habla mozongo Dice lo niño, di lo mío Y yo como vecinueve, y con privado Y yo llamaba por el Whatsapp Y yo me interese Y con la mano arriba, con la mano arriba Yo me interese de la maquinaria Yo me interese Que ya no te interese Que no hay pa' nadie, pa' Vamos Agua Yo me interese Tú dices Que ya no te interese Y se lo niño En tiempos de cosa extraña Vengo aclarando mi mente Y uno que viene de abajo Y que ha vivido el ambiente Y eso no sé de la gente Haga así mis fundamentos Buen padre, buen hijo Y de buenos sentimientos Y me reclama, clama Pregúntale a DJ Fabiel Y me reclama, clama Dale cintura que se usa Y me reclama, clama Y me reclama, y me reclama Y me reclama Y me reclama, clama Y a mí una música gruana, papá Y me reclama, clama La maquinaria Con el niño y la verdad Y me reclama, clama Hala pa' tu mano Después de esto no hay más Y me reclama, clama Y me reclama, clama Y me reclama, clama Y me reclama, clama Y me T